Bienvenidos a esta nueva edición de Primer Impacto. Gracias por acompañarnos. Pamela está de vacaciones. Y bien comenzamos con el impactante caso de una familia hispana que está devastada tras la muerte de un padre de cuatro niños y esto fue frente a su propia casa. Desde Los Ángeles, Salvador Durán tiene las imágenes. Un desamparado a quien se le ha negado un trasplante de hígado está pidiendo ayuda. Su estado de salud es muy crítico y su vida podría estar en peligro. Vamos con Ayeli Chávez-Gueller. Ella nos cuenta un poquito más. Veamos. Y Venezuela está de luto luego de que una destacada reina de belleza que fue coronada como Miss Venezuela. Bueno, sin duda el 2011 fue un gran año para Romeo Santos que finalmente cumplió su sueño de lanzarse como solista y lo hizo por la puerta ancha. Él pues habló con Danida Polanco y esto fue lo que nos comentó. Vamos a ver. A Danida y a Romeo también, por cierto, los boletos para su primer concierto como solista en el Madison Square Garden en febrero se vendieron por completo aproximadamente en solo horas. Tuvo que abrirse una segunda función y este viernes comienza la preventa para su tercer espectáculo. Así que chicas, chicos, apúrense porque le está yendo muy bien. Y otra que cierra pues este año celebrando es la puertorriqueña Laura Alemán. Ella se convirtió en la ganadora de gusto como puertorriqueña. Muchas felicidades a ella y de parte de nuestro equipo pues le deseamos que sigan los éxitos para esta chica triunfadora de protagonistas. Así vamos a una breve pausa y enseguida le hacemos realidad del sueño. Bueno, como saben al acercarse el sueño de muchos de ustedes. Hoy comenzamos nuestra serie con una joven cuyo único anhelo es aprender a maquillarse y resaltar sus tributos. Vamos con Kiki García Montes, la entrevistó y esto fue lo que ella pidió. Bueno, estoy segura que Yomari sí le va a cumplir ese sueño y la hará sentir como una reina. Así que ya verás, ya veremos el resultado final. Bueno, y primer impacto no se detiene. Vamos a una pausa y les agradezco a Rosana. Bueno, son los días de celebrar la Navidad. Viajamos al Polo Norte, sí, al Polo Norte para descubrir un gran misterio. Ahí el mismo Papá Noé nos cuenta qué hace para que sus renos y el trineo vuelen la noche buena para repartir tantos juguetes. Silvia Carrasco nos amplía. Veamos. Para muchos la época de Navidad significa unión familiar. Sin embargo, para una familia hispana de Nueva York, esa esperanza de estar juntos en esta fecha tan especial podría desvanecerse. Regresamos con Ayeli Chávez-Gueller. Ella nos cuenta por qué. El 30 de diciembre es en Perú. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima.